El pasado 5 de septiembre se celebró el Día Internacional de la Mujer Indígena en todo el mundo. Nuestra comuna no es la excepción. Esta fue una actividad organizada desde el municipio a través de los programas PDTI e INDAP. La comunidad escogida para celebrar este importante día fue Albuélemo. Hasta allí llegaron desde los sectores de Portahue, Pilguén, Apelco y Aurora de Enero. En la oportunidad, nuestro alcalde Jorge Rivas destacó a mujeres que siguen en su vida diaria con las costumbres y la lengua originaria. Asimismo, aprovechó la oportunidad para entregar un botiquín de primeros auxilios a las distintas comunidades que se encontraban presentes. El alcalde sostuvo en sus palabras la importancia de festejar a estas mujeres que la historia han sido un ejemplo de fuerza en sus comunidades. Estamos obteniendo los recursos de parte del gobierno. En el día de ayer, en el día miércoles, el gobierno regional nos aprobó un proyecto de una moto niveladora que presentamos por 172 millones de pesos. Y el gobierno regional afortunadamente nos ha dicho, alcalde, usted presentó el proyecto, aquí tienen los recursos. En el día de ayer también nos llegó una nueva retroexcavadora que conseguimos junto al Consejo Municipal. Y obviamente toda esta maquinaria, y lo resumo porque sería largo dar a conocer aquí todo lo que hemos hecho en este año y ocho meses para trabajar por nuestra comunidad. Estamos preocupados, ya vengo llegando ayer, estuvimos reunidos con el ministro de Energía, llegamos en la mañana con Michofén y Aldo Palma alrededor de las 5 y media de la mañana, pero hoy día estamos aquí. Estamos preocupados efectivamente por problemas que se arrastran. Y que queremos solucionar en el corto tiempo. Nos han aprobado también un proyecto para realizar pozos profundos aquí también en este sector. No es todo lo que queremos, pero estamos, por lo menos el gobierno nos está acompañando y nos está aprobando en ello. Vamos a seguir trabajando en esa línea. Y quiero, como digo, terminar agradeciendo nuevamente a la comunidad de Algo Alemu por esas muestras de cariño cordiales hacia nuestra gente, hacia nuestros funcionarios. Y a quien habla también en lo personal. Y pedirles que sigamos trabajando de la mejor manera posible para ir en ayuda de las familias que más lo requieren. Y pedirle a las mujeres que ojalá sigan luchando. Que es la única forma, es la única forma de conseguir los derechos que cada uno de ustedes se merece. Muchas gracias. Quien también llegó a celebrar este día fue el director regional de INDAP, Andrés Castillo, quien estuvo felicitando a las mujeres presentes. Estoy muy contento de poder estar con ustedes celebrando este día tan memorable para la historia de los pueblos originarios. Por esa mujer mapuche, guerrera, aymara, de Bolivia, que lucha y lleva adelante el mundo de mar y quechua. Y que representa lo guerrera que son las mujeres, cómo mantienen sus familias, cómo llevan adelante su mundo etnocultural. Y quizás abrazarlas, felicitarlas por el esfuerzo que hacen. La celebración fue amenizada con cantos, bailes, poemas y comida tradicional en un ambiente agradable donde todos pudieron disfrutar de esta celebración. Esta es una gran iniciativa de nuestro municipio a favor de los pueblos originarios de nuestra comuna. Gracias.